Vamos a arrancar, este día hoy es martes, martes 2 de mayo del 2017. Empezamos ayer el mes de mayo, el caluroso mes de mayo, efectivamente un mes muy caluroso en todos los aspectos. Ayer vamos a hablar de la agenda de la semana, la dejamos ahí, la anterior, porque va a estar agitadita esta. Ya empezó, empezó con movimiento el día de ayer en el desfile obrero, que todo indicaba que no iba a suceder nada y sucedieron muchas cosas. Se enviaron tantas señales que al ratito las vamos a dilucidar o vamos a tratar de interpretarlas. Entonces, hoy, en este momento, bueno, hoy 2 de mayo, inician los recuerdos, los festejos tradicionales del sitio de Cuautla, la toma de la ciudad de Cuautla por Félix Calleja, aquel enviado del virrey en turno y que tuvo la resistencia de los insurgentes encabezados por el general José María Morelos y Pavón. Carlos Alfonso Flores, de Cuautla, un gran amigo, viejo amigo, colega, compañero, que se encabeza un proyecto muy interesante, informativo, el proyecto Camaleón. Ayer, de manera exclusiva, lo vimos platicar con el general, secretario de la Defensa Nacional, el Salvador Cienfuegos, algo que nos parece interesante y que quisiéramos compartir con ustedes en este momento. Acompáñennos, vamos a ver a Carlos Flores desde Cuautla, que siempre ha sido generoso con nosotros y el proyecto Camaleón. Secretario, unas palabras, ¿no? Nada más sobre la persistencia del desfile. La Cuautla tiene la preocupación de que el desfile se desaparezca terminando el sexenio. Bueno, yo también tengo esa preocupación, espero que no sea así. El 2 de mayo es una gran fecha del país. Ahí es donde realmente se consolida la fortaleza para iniciar la independencia. Si se hubiera fracasado aquí el 2 de mayo, no hubiera pasado la historia que hoy tenemos. ¿Y el día del ejército tampoco se hiciera? Porque también el 19 de febrero... Sí, pero el 19 de febrero es mucho más complicado venir a Cuautla. Pero también ahí se consolida lo del día del ejército. Ah, claro, sí, sí, claro. Entonces, ¿qué está haciendo el general para que el desfile militar, ya sea, aunque termine el sexenio, siga, continúe? Bueno, lo que estoy haciendo es estar aquí trayendo cadetes, trayendo tropas, aviones, y ojalá que la misma sociedad lo siga exigiendo. Ok, gracias. Bueno, hoy, el día de hoy, encabezados por el general Salvador Cienfuegos, el gobernador del estado, Graco Ramírez, y muchísimas autoridades civiles y militares, y sobre todo la sociedad de Cuautla, este es el evento más importante para esa región. Esa región es rica en historia, en esa región la independencia, la revolución. Hubo muchísimos acontecimientos en Cuautla y es una región que conserva muchísimo las tradiciones y que además, a diferencia de lo que estamos viviendo hoy en la capital, en Cuautla, encabezada por un cuautlense que es Raúl Tadeo, el ingeniero Raúl Tadeo Nava, se preocupan porque no se muera nada de eso. Las preguntas que le sacan a los flores al general Salvador Cienfuegos, era la preocupación no de él, sino de la sociedad cuautlense, de que al término de este sexenio se dejen de celebrar y recordar gestas como la del sitio de Cuautla, que inició el 2 de mayo y termina por allá por septiembre. Imagínense cuántos días pasaron los luchando por la independencia de México, la gente encabezada por don José María Morelos y Pavón, y donde hubo personajes que quedaron para la historia, que han marcado mucho a las diferentes generaciones, más de 200 años de morelenses como Narciso Mendoza, el niño artillero. Hoy está en Cuautla, se está desarrollando el desfile, hoy se desarrolló el desfile y es una fecha mucho, muy especial para Morelos, por eso le estamos dando aquí el sitio que merece. Continuando, esta semana que hablamos de Agitadita, mañana es ya 3 de mayo, mañana es el día de la Santa Cruz, mañana nos despiertan los cohetes en diferentes partes donde hay obra, ojalá sean muchos, eso significa que se está construyendo y eso genera riqueza para los trabajadores de la construcción, para los negocios de materiales, todo eso es importante, entonces mañana es ya de la Santa Cruz. Pero mañana también hay otro acontecimiento que no sabemos si es aquí, entre mañana y el jueves el gobernador Graco Ramírez deja la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, o sea hoy a partir de mañana, bueno ya está aquí, desde ayer el gobernador ya va a hacer más pie, más tierra, va a pisar más el piso de los caminos de Morelos, así es que estamos preparados para esto, que ya no hay pretexto, va a estar aquí, aquí y aquí seguramente atendiendo asuntos que muchísima falta le hacen a Morelos. No sabemos, eso será el viernes, pues a reposarla tantito, porque el sábado es un día agitadón, el sábado va a haber de todo, el sábado empieza con la marcha por la paz, que hace la iglesia, bueno convoca el obispo de la iglesia católica, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, que por ahí está la invitación que está haciendo a la sociedad. El próximo sábado 6 de mayo a las 9 de la mañana, como lo hacemos siempre en los cuatro lugares de partida característicos y ya de históricos, en donde cada vicaría parte con su contingente de sacerdotes y con los fieles de cada parroquia. El obispo Ramón Castro va a las 9 de la mañana, están convocando ahí en el centro de la ciudad, van a terminar en la catedral de Cuernavaca, seguramente va a ser una marcha como las anteriores, han sido bastante concurridas y para tomar respiro, respiro hay que después de un remanso de espiritualidad y paz, a las 9 digamos que termine eso a las 12, 12 y media, una de la tarde y habrá todavía tiempo para que la plazita, la plaza de armas, nuestra plaza del centro de la ciudad de Cuernavaca, se aliste para recibir a lo que seguramente no serán buenas no serán, no regarán agua bendita ni habrá bendiciones, pero seguramente muchas cosas que saldrán del pecho, que no es bodega, su pecho, de Andrés Manuel López Obrador, que va a estar a las 5 de la tarde en la plaza de armas y que tiene López Obrador que no viene a Morelos prácticamente 6 años, vino allá en la campaña para presidente él y Graco Ramírez para gobernador, que ya lo veremos en los días siguientes, vino y hasta hoy regresa López Obrador, aquí se especula muchísimo con la gente más cercana, la que no es cercana, pero el sábado vamos a ver a muchos queriéndose acomodar ahí en el templete y también habrá señales que vamos a estar muy atentos a ellas, a las señales y después del evento de López Obrador, habrá quienes vayan a la marcha por la paz y luego esperen a López Obrador en el centro que están preparados, es de los días que ojalá rieguen algo ahí a un atribulado centro de Cuernavaca tan hermoso pero que va a estar lleno de gente, lleven algo porque habrá vendimia ahí para los comerciantes y en la noche ya lo platicamos, pues aquí están listos porque dos mexicanos famosos en el boxeo se van a dar un tirito sabroso, que será desde Las Vegas pero muchísima gente va a estar atenta a ello, eso será el sábado a las 10 y media de la noche por televisión abierta, Azteca y Televisa, el Canelo Álvarez va a enfrentar a Julio César Chávez Junior y no es que a mí me gusta el boxeo, que sí me gusta, estos no son la gran cosa para lo que hemos visto, sin embargo va a captar la atención de muchísima gente, sobre todo de los que cada que hay un evento de estas características, se sientan en su casa, disfrutan, toman una botana y alguna cerveza y la cotorrean. Esta es la semana, no hay grandes cosas, en adelante, aquí adelantito vamos a tener una conversación con Vinicio Limón Rivera, el presidente, el dirigente estatal de la CTM, de la Federación de Trabajadores de Morelos, ayer estuvo, hizo el desfile obrero y no se esperaba gran cosa, sin embargo dio muchísimo que hablar, ahí van a ver ustedes a los personajes que aparecen, ya todo el mundo los ha observado, pero lo que nos diga Vinicio nos va a quitar muchísimas vendas, los invitamos a que sigan con nosotros, vamos a platicar con Vinicio Limón Rivera, el dirigente de la CTM, y de acuerdo al estilo que le conocemos a Vinicio, seguramente va a decir algunas cosas fuertes, que vale la pena escuchar. A ver, estamos aquí con el hombre del momento, porque ayer generó la controversia, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Morelos, Vinicio Limón Rivera, ¿qué pasó mi buen Vinicio, cómo estás? Bien Vinicio, oye, pues ayer se puso bueno el tiro, ahí en el desfile tradicional, es un evento histórico, el primero de mayo, el día de los trabajadores, y bueno, pues cuántos desfiles no habrás participado tú, desde hace qué será, desde don Gonzalo Pastrana, Vinicio. Desde hace 40 años. 40 años, fíjate. Bueno, y en 40 años, este desfile fue sui generis, porque bueno, el evento, en sí, el fondo del evento, lo más importante, es el gran número de participantes, o sea, son sindicatos, son grupos de trabajadores y de obreros, que se siguen conservando al interior de la CTM, eso es una buena noticia, aquí en Morelos. La otra es de que la plata productiva está en paz, en este caso contigo, Vinicio, con la CTM. Lo que puedo decirte es que Vinicio Limón, Vinicio Limón, no puedo hablar por la CTM, aquí hablo como Vinicio Limón, yo no coincido con los que han estado al frente del partido, porque han despedazado al partido en Morelos, lo han hecho pedazos, lo han hecho añicos, y la corrupción que se ha generado en torno al partido, a vender candidaturas, a hacer acuerdos con la oposición, a hacer acuerdos con los gobiernos en turno, venderse políticamente, esa gente le ha dado al desastre, al partido, al PRI. Entonces, el PRI resulta que se llenó de una bola de ratas, que ahora es impresionante ver lo que ocurre. El PRI en las encuestas está en el cuarto lugar a nivel local, y también a nivel nacional, dígase lo que se diga. Los gobernadores PRIistas, perredistas y panistas, también han sido una bola de ratas, en todo el país, y todo eso ha desprestigiado a los partidos políticos, por eso yo en el 2015, a un mes de las elecciones del 2015, decidí generar un proyecto que se llama Transformando Morelos. Exacto. Y Transformando Morelos, que es la pluralidad, la sociedad, que sea la que pueda decidir quiénes deben ser sus gobernantes, pero que no tengan una afiliación partidista, y que permita que tú puedas reunir a los mejores de cada uno de los partidos, o donde llames la poca gente, o mucha gente pulcra, honesta que haya, porque hay gente muy valiosa en Morelos, con la que sí te puede gobernar bien, y sacar a toda esta bola de alimañas, y despiojar al Estado. Eso es lo que estamos haciendo con Transformando Morelos. Y el líder de Morena, que le agradezco que me haya acompañado el día de ayer, a Jorge Mido Caranza del FRI, que me haya acompañado ayer, a Javier Bolaños, que me haya acompañado del PAN, al presidente municipal de Jutepec, del PRD, que me haya acompañado, a Gabriela Gómez Orihuela, que me haya acompañado. Ellos son aspirantes naturales a la gubernatura. Son aspirantes naturales a la gubernatura. Y yo también soy un aspirante natural a la gubernatura. Eso. Por la fuerza que presento. Entonces, ¿cuál es el mensaje de ayer? Para que dijera Carlos Salinas, no se hagan bolas. El tema es que los mejores nos tenemos que sumar. Los mejores tenemos que sumarnos para hacer que haya un candidato que gane hombre o mujer. Yo veo a Gabriela Gómez Orihuela, una mujer excelente, que podría gobernar Morelos, porque te voy a decir, y te lo voy a decir al auditorio, esa mujer tiene muchos huevos. Es muy honesta y es muy derecha. Porque la conozco de años. Ella tiene más de 22 años de carrera en la administración pública. Y ella puede ser una buena gobernadora. Y yo lo que quería es que se dieran cuenta que la CTM se mueve, que está viva, que los trabajadores al final son plurales, porque también ellos tienen el derecho y la capacidad de poder elegir a quien quieran con toda libertad democrática, mi querido Fricas. Entonces, es un mensaje muy claro. Los buenos morelenses tenemos que unirnos. No es una ambición de poder, es una ambición de sacar a Morelos adelante. Y yo te digo algo, si tú no generas una pluralidad para poder gobernar Morelos en forma plural, hacer un gobierno integrado con todas las fuerzas políticas honestas, no vas a poder sacar a Morelos adelante. Porque es verdaderamente difícil el Estado en las condiciones en las que está. Yo obviamente estoy preocupado por Morelos, pero también estoy ocupado en hacer un proyecto político para que Morelos salga adelante. Necesitamos que la gente vote por las personas, ya no por los partidos, porque los que han participado como dirigentes de los partidos los han enlodado, los han hecho un asco, los han hecho trizas a los partidos. Es la gente que está al frente de los partidos, la que ha despedazado los partidos. Y si yo te digo a nivel nacional, no aquí nos mandaron un plurinominal de a quien representa y la representación verdadera que tienen los trabajadores, no me ofrecieron siquiera una diputación local para alguno de mis compañeros, no para Vinicio Limón. A mí ya me vale madre ser funcionario del gobierno, diputado, nada de eso quiero ser. Yo quiero que Morelos sea diferente. Pero si puedo ser gobernador, voy a ser gobernador para demostrarles cómo un obrero puede gobernar un Estado sin tanta pinche ratería. Por eso el día de ayer invité a todos mis compañeros secretarios generales a mi casa, que es tu casa, para que vean cómo vivo. Yo no vivo en una mansión, vivo en una casa de 200 metros cuadrados con tres niveles. ¿Qué es lo que me ha costado mi trabajo? Y todavía la debo. No hay un cabrón que me pueda señalar que yo soy una pinche rata, ni un empresario, ni un dirigente sindical, ni nadie. Porque soy una gente que ha trabajado toda mi vida. Trabajo y me pagan bien. Por eso vivo bien. Pero yo no vivo a costillas de los trabajadores ni de las cuotas de los trabajadores. Porque soy un trabajador electricista con 38 años de trabajo. Fricas, esto se lo digo a mi amigo. Vamos a enderezar Morelos. Y si hay alguien que yo vea que tiene más calibre, como es el caso de Gómez Orihuela, con ella nos vamos. Si veo que hay un prista que sea de verdadero calibre, nos vamos con él. Si veo que hay un panista que sea de buen calibre, nos vamos con él. Yo estoy haciendo un pacto político con Morena, con todos. ¿Por qué? Porque debes saber que hace unas semanas, un mes, hubo una reunión de todos los zampones de los partidos. ¿Y para qué te digo nombres? Una comida donde, ¿sabes cómo se expresaron? Que no podían permitir que otros llegaran al poder, que iban a llevar al junior al poder y que para eso le iban a meter 5 mil pesos por voto para poder ganar Morelos otra vuelta. Pues yo le digo a la gente que agarren los 5 mil pesos y vamos a votar por otros para despiojar el Estado. Tenemos que hacerlo de esa manera. Que agarren ese dinero que se lo han robado al pueblo de Morelos. Les van a ofrecer 5 mil pesos por voto. Así van a querer ganar. ¿Y sabes qué, fricas? Aunque me metan un balazo, lo voy a seguir diciendo hasta el último día de las elecciones. Porque es así como han dañado a Morelos. Tú nada más ves la rata veracruzana, todo lo que, el desastre que hizo en Veracruz. En este país, en este país se explica por qué hay pobreza y por qué hay desempleo y por qué hay narcotráfico y por qué hay delincuencia por tantas ratas gobernantes que tenemos en los tres niveles de gobierno. Por eso y por las políticas públicas estúpidas que no saben dirigirlas a la sociedad y al pueblo. Yo nada más te voy a comentar algo. Todos los programas federales de ayuda a la gente, ¿sabes qué hacen con eso? Son programas electorales sexenales. A la gente hay que darle trabajo permanente, que sea sustentable, no que los tengas viviendo en la miseria para después cobrárselos en el voto, mi querido frica. Este país tiene que cambiar, tiene que cambiar y lo vamos a transformar todos, no Vinicio Limón, todos, porque yo sé que la gran mayoría de los morelenses es gente buena, gente sana, gente honesta, gente que se parte la madre todos los días para llevar el sustento a sus familias y no es posible que tengamos ricos cada seis años y cada tres años. El Congreso se vende con el gobernador en turno, el Poder Judicial se vende con el gobernador en turno y hay alguien que tiene el control del Estado, ¿sabes eso cómo se llama, Tira? José Vinicio, sí, sí Vinicio, oye, pues este, ha sido bastante claro, muy clarito, como, como, como costumbras, pero este, sea Gabriela Gómez Orihuela, un panista, priista, perredista, morenista, pero que sea el mejor, el que tenga las mejores, las mejores, este, condiciones, hay muchos más, hay muchos más que quieren, de las situaciones que se encuentran, eso me dices, ¿no Vinicio? Invité a Rabindranath, le valió madre, no fue, invité a Lisbeth, le valió madre, no fue, ¿por qué? porque le tienen miedo a la base, no se dan un pinche baño de pueblo, esos cabrones, Dios. Ay, oye, pero ahí había varios, ¿no? Te faltó mencionar hace un rato a Matías Nazario, que es uno de los... A Matías Nazario, al buen Matías, perdón, al buen Matías Nazario, o sea, ¿cómo te diré? Nosotros estamos abiertos, las organizaciones sindicales tenemos que evolucionar, mi querido fricas, yo sé que en México me van a llamar la atención, y a lo mejor hasta me mandan a la chingada, pero te digo algo, yo estoy convencido de lo que pienso, y soy congruente con mi vida, con lo que hago, y con lo que pienso. Oye, pues, caramba, Vinicio, yo te quería preguntar cosas, pero antes de preguntarte ya me las contestaste. Mi hermano, estamos en la pelea, tenemos que hacer este estado diferente, y la única forma de hacerlo diferente es hablar con la verdad, decir la verdad, y tienes que ser congruente. A mí, Sergio Estrada, dijo que yo era obrero millonario, ¿sabes por qué lo hizo? Porque fueron tantas las madrizas que le di cuando fui. Y él corrió, pagó a la prensa para que dijeran que yo era obrero millonario, y pensó que con eso me iba a chingar. No, no pudo. Y le dije, Sergio, tú te vas a ir, se van a ir, y yo voy a seguir. Y eso se los he dicho a todos los gobernadores, y a este ya se va menos días. Y nosotros seguimos, porque somos verdaderamente luchadores sociales, no pinches simuladores sociales que llegan al poder para después olvidarse de la gente, que eso es lo que pasó en este sexenio. No, pues sí, efectivamente, son ya que va a cumplir 18 años que se terminó la hegemonía del PRI, pero estos 18 años tampoco han sido muy agradables, Vinicio, la delincuencia organizada sea... Ahora, investiguen los que han sido presidentes del PRI de 18 años para acá, y eso sí, mídenle su pinche riqueza. Yo no tengo problemas, yo pago mis impuestos en Hacienda, que me investiguen, que vayan al registro público de la propiedad, que vean que yo sigo viviendo de mi trabajo. Por eso me vale madre. Dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, mi querido Fricas. Así es. Oye, Vinicio, entonces estás puesto y dispuesto y además ya listo para todo lo que venga. Estoy listo y en chinga, pero aquí tenemos que sacar a Morelos adelante. ¿Por qué? Porque está la fuerza de los trabajadores que también están encabronados, están molestos, porque el sistema no les ha respondido. El sistema no les ha respondido. Ve, nos judicializaron la ley federal del trabajo. Tú sabes lo que ocurre con los tribunales del trabajo en el futuro. cuando tú ves que el Poder Judicial se vende al mejor postor, ¿qué crees que va a pasar? No, pues quedan indefensos totalmente, Vinicio. Entonces, dijeran los de mi pueblo se la vamos a armar de pedo. Esa es parte de la señal que enviaron el día de ayer, Vinicio. Así es, señor. Por eso la fuerza, el músculo, ahí estamos para defender las cosas. No, se mostró y yo creo que se mostró lo necesario pero era bien importante esto que acabas de comentar al más puro estilo de Vinicio Limón Rivera para no dejar dudas y de ninguna señal presunta, ahí está clarito. Estos señores y esta señora Gabriela Gómez Orihuela llegaron ahí por iniciativa propia la Federación de Trabajadores de Morelos abre los brazos, los invita, los recibe y este y es una muestra clara de que Morelos tiene que transformarse. Así es, se tiene que transformar y mi abuela decía al pan pan y al vino vino. Así es, al pan pri y al morena PRD no vino a ninguno. No había nadie del PRD, ¿verdad, Vinicio? Ahí no hay falla, las cosas por su nombre. poca gente está acostumbrada a hablar con la verdad y políticamente si quieres que la gente te respete, habla con la verdad, no simules, no digas pendejadas y no digas cosas que no existen. Esa es la realidad que vivimos en Morelos. Bueno, Vinicio, pues caramba, mano, yo quedo muy satisfecho con tus palabras, espero que los que nos van nos están viendo y escuchando también y ese es Vinicio Limón Rivera, un hombre de muchos años de trabajo, de siempre en la CTM, lo recordamos primero en las filas de atrás, Vinicio, cuando empezabas y hoy encabezando los desfiles los primeros de mayo, pero además las inquietudes sociales a través del, no nada más de la CTM, sino de Transformando Morelos. Mañana estamos aquí de nuevo platicando seguramente con algún invitado o invitada especial para seguir el transitar de esta semana de mítines, marchas, desfiles y anexas y hasta peleas de box. Muchas gracias. Gracias.